¡Suscríbete al canal! Déjame coger para la actividad de papá Ya habiéndose proclamado Apoyando al partido PLD A Danilo y tal Que iba a perder, pero bueno, no importa Él dijo que está con Danilo ¿Qué estaba buscando donde papá entonces, hermano? Picoteo El pachá fue humillado, vetado Despojado, pateado Escupido, afuereado Y le dijeron Ubícate, hermano Hermana Yo soy el pachá ¿Qué pasa? Mira, pachá ¿Qué tú quieres? Subir a la tarima Te equivocaste ¡Lárgate! ¡Jamás! Yo cobro 20 mil dólares Por hacer acto de presencia en cualquier actividad Y a ustedes por venir acá No le voy a cobrar ni un chele Déjenme subir Imposible, lárgate, ven de patria O sea, que tú me vas a decir que cuando él estuvo hablando disparate Donde Robertico, a él le pagaron 20 mil dólares Oye Pero Robertico, eso no le sale a la película entera Ahora, yo quiero decirle algo al respecto Le habrán conseguido un travesti de la Ortega y Gasset y Yairi Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema en los medios de comunicación Y es que queremos tratar al pachá como una persona normal Cuando entendamos que es un subnormal Entonces nos vamos a dar cuenta De que efectivamente es una persona con incapacidad Mandemosle un cupo entonces de tratamiento gráfico a la doctora Nancy Álvarez Correcto, a eso iba Yo creo que la doctora Nancy, su caso Realmente donde se puede consagrar como psicólogo Es con el pachá Lo que pasa es que filo con filo no corta Ahora, otra cosa Ustedes saben que el pachá llegó ese día a Colorvisión Ya traen la noticia aquí Cuando vino la disparate en el programa Robertico Él sacó un fajo de dólares Ajá Y empezó a darle dinero Exacto, a los camarógrafos Porque él siempre ha dicho en Estados Unidos Que Colorvisión es un canal que se cae pedazo Y que si tú le llevas un dólar A un camarógrafo te consagras Entonces, porque él es así de humillante Y cuando sacó el fajo Pájaro, eran de dólar De a un dólar, de a un dólar De a un peso, como le decimos A todos tú Para querer Él está queriendo decir a esa clase trabajadora Que valen menos que él Eso es lo que dice el pachá Para retomar la noticia Yo les digo, muchachos Yo no creo que el pachá esté loco ni nada por el estilo Cuando tú tienes un trabajo Y te ponen como condición Cuando tú eres un empleado Cuando dependes de otras personas Y te ponen como condición De que hagas noticias De que hagas escándalo Obligado para poder mantener tu trabajo Para poder darle la comida a tus hijos Yo creo que es justificable Es lógico que él haga estos tipos de comentarios Ok Para mantenerse vigente Porque si no se queda sin un Chele Es fuerte Mira, yo te voy a decir lo siguiente Él es un coprópago Retomando la noticia también Coprópago, claro Porque a veces cuando nos desviamos del tema Hablamos cosas sin saber Debo decirte, pachá Que fue el mismo Hipólito Que dio la orden De que no te dejaron subir a la tarima Porque tú le restas Es lo mismo que todo el mundo piensa Que vas a hacer apoyando a Danilo Restar también Pero como igual Ese muerto Yo no sé Como don Danilo Medina Que va forzado Y apretado Se dejó manipulado Pero qué parte Que tú vayas a verle Al futuro presidente Y el mismo presidente Tú calladito Jura que el presidente Y tú hay una empatía maravillosa Y fue el que te mandó A bajar El pachá sabía Que no lo iban a dejar Subir a la tarima Y necesitaba hacer Otro monchecito Con cámara Con cámara Para poder mantener su Me encanta Y por y toma Para la próxima Los cirqueros vamos allí Y si lo hacemos de gratis Pero no, espérate Que nosotros no fuimos Pero nosotros lo invitaron Exacto Gracias Pero vamos a trabajar de gratis Siempre Y si lo hacemos de gratis ¡Gracias!